Fabio Correa, hombre emprendedor en el municipio de Yumbo, ejemplo de tenacidad, ejemplo de lo que es hacer empresa. Tuvimos la oportunidad de conocer a Fabio Correa en sus inicios con Yumbo Turismo, donde para mucha gente era impensable que en un municipio como el nuestro, y aunque no le auguraban un futuro, Fabio Correa con su constancia ha sacado adelante su empresa, pero también esa imagen hacia Yumbo, porque cuando se habla de Yumbo Turismo, obviamente que se habla de nuestro municipio. Fabio Correa, ¿cómo nace la idea en crear una empresa como Yumbo Turismo aquí en el municipio? Gracias Giovanni, en primer lugar un saludo cordial para todas las yumbeñas, para todos los yumbeños, empezar con agradecerles todo el apoyo que le han dado a Yumbo Turismo. Yumbo Turismo, ¿cómo empieza? Lamentablemente pues estafan unos jóvenes en un colegio de yumbo y entre ellos está mi sobrino, entonces yo le prometo que al año siguiente va a ir a San Andrés y que lo vamos a llevar. Eso fue algo pues psicológico para los muchachos, pero bueno, ahí empezamos. Sí, agradecerles a todos. Un detalle, cuando empecé con Yumbo Turismo, amigos de otras agencias de Colombia me decían que ¿por qué Yumbo? Yumbo es un pueblo para ellos, para mí es una ciudad y es un pueblo que quiero mucho. Pero lo hice en homenaje a Yumbo, Yumbo Turismo y todavía me dicen, no, ¿por qué le pones otro nombre que pegue más, que sea más de turismo? Entonces, a mi pueblo la verdad lo quiero mucho y es un homenaje a Yumbo. ¿Cuántos paseos más o menos ha organizado Fabio Correa? Nosotros lo hemos ido contando, van 286 hasta ahora, paseos oficiales, fuera pues de otros que nos contratan, familias, eso no lo hemos contado, 280. La verdad, un éxito Giovanni que hemos tenido es que yo no me fijo tanto en que si salieron ocho, entonces no hay paseo, lo aplazo porque no hay lo suficiente gente, no, no por qué, porque la gente pide permiso en los trabajos, los niños se ilusionan, la esposa para ir a un paseo, entonces para mí lo primero es que el paseo se realice, si queda o no queda plata, bueno, ya habrá otros paseos donde sí, sí económicamente es bueno, pero la verdad a mí me ha tocado poner plata para paseos, para cumplirle a la gente y lo hago con mayor, para mí ver la gente paseando por Edad Feliz es como que hice el mejor pago. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que has podido encontrar en este tiempo que lleva en Yumbo Turismo? Dificultades, de pronto yo pienso que aprendí a hacer las cosas directamente, viajes directamente, contratar hoteles, tiquetes aéreos, todo directamente, porque hay veces uno, una vez nos pasó con una empresa de por allá de otra parte, de otra ciudad y entonces me quedó mal y ahí me tocó que para yo quedarle bien a la gente, para responder me toca ahí aportar una plata económicamente, entonces aprendí a hacer las cosas directamente, a no confiarme de nadie, porque lamentablemente este turismo se ve mucho, muchas cosas raras como se dice. ¿Qué tan importante ha sido tener el apoyo de su entorno familiar en esta empresa? Un apoyo importantísimo, mis hijas, mis sobrinos, yo pienso que cuando tienes la familia a tu lado, que te apoya, que como ellas mismas dicen, papá o los familiares me dicen, esto ya no es una empresa de Fabio Correa, es una empresa familiar, porque vemos que cada vez, yo por lo menos a veces no puedo ir a una excursión o un paseo por algo y entonces los tengo a ellos como apoyo, entonces para mí es importante. Y la confianza, usted sabe que enviar gente de confianza es muy importante. Dentro de los gustos que puede tener Fabio Correa, obviamente enamorado de su trabajo musicalmente, ¿cuál es una canción que a usted le llegue y que piense que tiene algo que ver con lo que usted viene desarrollando con su empresa de Yungo Turismo? No, la música para los caleños, vallecaucanos, yo soy yungueño, pero tengo la cédula de Cali porque a muchos las toca a la cédula de Cali por diferentes motivos. No, en música salsa, soy muy salsero y conozco mi disco que me pone a pedir la tanda como dice, llama Busca por Dentro, de Grupo Nicho, del maestro Jairo Varena. Finalmente, Fabio Correa, ¿qué le diría a estos emprendedores que a veces sienten miedo de meterse en ideas o en emprender caminos diferentes a una estabilidad laboral? ¿Qué le aconsejaría a usted? Gracias, Yari, porque me hizo acordar de algo que me pasó. El primer paseo de Yungo Turismo no se pudo realizar, porque lamentablemente lo que pasa, había contratado un bus para ir a Medellín y estaba todo contratado, ya tenía la gente y todo. Y este señor, no, no era un bus, era una buseta muy cómoda, y este señor cuando ya faltaba una hora para salir del Parque del Arcázar, me llamó y me dijo que si yo no le doblaba, me pidió casi el doble para llamar a Medellín, y si yo no lo hacía, no llevaba a la gente. Y yo en ese momento estaba empezando, la verdad, y no pude realizar. Yo dije, señor, ¿cómo me va a hacer esto? Si ya contratamos, ya la gente tiene lista la maleta. Y entonces no se pudo realizar ese paseo. Y yo le quiero decir a la gente que cuando algo les pase así, cuando usted tropieza y caiga, levántese con más fuerza. Vuelve y tropieza y cae, levántese con más fuerza. Y eso me pasó, afortunadamente yo después de eso hice otro paseo y me salieron casi cuatro buses. Entonces, ustedes saben que arriba nosotros, yo por lo menos, tenemos un Dios maravilloso. Y no, no, eso les invito a que si ustedes ponen un negocio y fracasaron, no, no se desanimen, entonces sigan con más fortaleza. Le agradecerle, Giovanni. La verdad, cuando empecé hace cinco años, su canal fue fundamental para este avance, para que la gente nos conociera, para que nos tuviera más confianza. Y gracias, gracias de verdad, Giovanni. A ustedes tengo que agradecerles mucho. Bueno, aquí lo ven. Y estas son las imágenes que, y los personajes que aquí en CNS Jumbo, Canal 22, nos gusta mostrar porque de alguna manera somos solidarios, Fabio. Para nosotros tampoco ha sido fácil y ahí estamos metiendo el empeño. Desde Jumbo, capital industrial del Valle del Cauca, queremos mostrar personas valiosas como Fabio Correa, que son dignos de imitar y que son un referente para todas aquellas personas que deseen dar siempre ese paso para ver cómo logran crear empresa. Muchas gracias.